Música Seguimos con nuestros carnavales Llegando a los diferentes departamentos de nuestro Perú querido Y aquí los sobrevivientes de San José de Tequias Música Suma Suncho Vaita, Sala, Sala Vaita Suma Suncho Vaita, Sala, Sala Vaita Arche que rai, cum se ya vayas kai ke Arche que rai, cum yun vayas kai ke Chir, 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 chir Y saludamos a las futuras carnavaleras Listo y viva Magna Janet Peña, Ana Cristina Espinosa Flora Espinosa, Kelly Espinosa Ana Cristina Beneses Era Chuchón, Chaira Chanda Música Linda Tequenita, Cariño Salsipa Linda Tequenita, Cariño Salsipa Cariach que rai, cum yun vayas kai ke Arche que rai, cum se ya vayas kai ke Música Aña, aña, uya Cheira Chanda, Winti, Cheikui Y Ezeria Conte Y para las herbaritas Espinosa Lisbeth, Pecha Dalia Ana Chaira, Chaira Música 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 Con la noche quieta, antes de ir a marchar Con la noche quieta, antes de ir a marchar ¡Ay, mira, mira! El amor, el cariño no se compra, mamacita Hermita López, Elizabeth Calvites, Nuria Montoya Estos son nuestras costumbres, ayayau y a carnavales Tengas, ni acañate, cuáles al colegio Tengas, ni acañate, cuáles a escuela ¡Ay, mira, ta con la gacha ya ya debás! ¡Ay, mira, ta con la gacha ya ya debás! ¡Ay, mira, ta con la gacha ya ya debás! ¡Chara, chara, chara! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Así, así, Javier Montoya, Lucila Yupenki, Sereino Montoya, Silvia Montoya, ¡A mamá y a techitaje, Julgen Quichichu! Tengas, ni acañate, cuáles al colegio Tengas, ni acañate, cuáles al colegio Tengas, ni acañate, cuáles al colegio ¡Ahora! 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 ¡Ahora!